Una usuaria de Twitter reveló el secreto de la escena de la serie de Luis Miguel supuestamente filmada en Italia. Foto tomada de la web durante la emisión del sexto capítulo de la serie biográfica de Luis Miguel se reveló algunos misterios que envuelven la vida de El Sol y generó más expectación entre la audiencia. Uno de esos momentos es la desaparición de su madre Marcela Basteri, quien era originaria de Italia. En el material se ve a Alex interpretado por Juan Pazurita en Italia preguntando por el paradero del supuesto amante de la madre de Luis Miguel en la serie. Laura Boso exige 1 millón de dólares por el uso su frase, que pase el desgraciado, pero tal parece que trasladar la producción de la serie a dicho país era muy costoso y decidieron filmar las escenas en México. Y es que una usuaria de redes sociales se percató de que la escena donde Alejandro, hermano de Luis Miguel, fue a buscar a su madre se filmó en el pueblo mágico de Taxco, Guerrero. Ahora resulta que llevo viviendo en Italia y no lo sabía, escribió la usuaria de Twitter, quien dejó ver por medio de una fotografía el parecido. En la serie de Luis Miguel sabes que no es Italia porque viste el tronco del árbol pintado de blanco jajajapic.twitter.com barra ffqvu8tpm El jeringas, arroba el jeringas, loco, 28 de mayo de 2018 ahora resulta que llevo viviendo en Italia. Bueno lo sabía.